El Ina con lengua, no te quiero, no puedo echar a R, para eso, aquí le decimos una cosa, que digas, pero bueno, hablas tanto en piedra y magia, me diste a mi casa, la de la Naucalpa, me diste a reventarme unas lámparas, ¿quieres ver algo más extremo? le dijo dos caras, que es un terreno con los pies, así que, ¿quieren un malo malo se emociona? ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Pues bien, recuerdo que cuando nos tocó, que bueno que ya tienes greña, perro, porque va a caer conmigo, cabrón.